Vamos a pasar a la parte artística Y también les recomiendo por supuesto Si quieren trabajar realistas Él sin saber como quedó el retrato Que vuelta mi gente Espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo un video Bastante especial gente, porque vamos A estar retomando una de las series Más queridas por ustedes acá en el canal Estoy hablando simplemente de la serie Dibujando a suscriptores Esto es imposible Ya ustedes se pueden dar cuenta porque es una de las series más queridas Porque es dibujando a suscriptores A quien no le gusta que lo dibujen Esta serie yo la comencé cuando comenzamos el canal Hace ya un par de años Los primeros dibujos que hice aquí exactamente fueron de suscriptores Y realmente ya la tenía un poquito abandonada Desde hace rato que no dibujábamos A ninguno de ustedes Por esa razón hoy la vamos a retomar En el día de hoy gente vamos a estar dibujando a Julián Uno de los suscriptores que apoya durísimo el canal Nosotros nos pusimos en contacto Él me mandó esta foto que ustedes están viendo aquí Y esta es la foto que vamos a dibujar hoy Así que sin más nada que hablar gente Vamos a caerle el dibujo Que tengo tremendas ganas de meterle mano a esto Antes que todo mi gente Les voy a enseñar los materiales con los que vamos a trabajar Vamos a darle durísimo con los carandash Ya ustedes saben que son los lápices más caros que existen en el mercado Y para mi una de las mejores marcas que existen también Aunque realmente si es tan carito Están bastante pero bastante caros Y también vamos a trabajar con mi papel preferido El Bristol Un papel bastante bueno para hacer dibujos realistas gente Y esto es lo que vamos a hacer hoy Vamos a tratar de hacer un dibujo realista Vamos a ver que sale de aquí Ya tenemos los materiales listos Ahora si vamos a meterle mano Y aquí comenzamos mi gente a trabajar ya con los carandash Para trabajar con lápices de color de manera realista Yo les aconsejo que vayan trabajando poco a poco Es decir, vayan aplicando capas y capas de color Hasta llegar al resultado realista que ustedes estén buscando Yo les recomiendo no desesperarse desde un principio con estos colores Y respetar estas reglas de ir dando capas Así podrán asegurar un resultado más profesional al final del trabajo Y también les recomiendo por supuesto Si quieren trabajar realista y hacer algo que quede bien Pues deben de tener mucha pero mucha paciencia Música Ahora mi gente vamos a pasar a la parte artística de este trabajo Esta parte la vamos a hacer con los marcadores postcard Ustedes saben que son marcadores muy pero muy buenos Y vamos a ver que tal funciona aquí encima de este papel El fondo lo vamos a trabajar como un entramado de flores Ya ustedes saben que me gusta mucho este estilo de trabajo Y lo vamos a hacer en esta gama que ustedes están viendo aquí de colores fríos La decisión de hacerle un fondo gente realmente creo que fue importante Porque así creo que le da mucho más vida al trabajo Y le da un toque diferente No es solamente un retrato realista y ya está Tiene un toque bastante especial Y lo van a ver ahora porque ya lo terminamos Vamos a quitarle la prescinta esta que tiene por alrededor Y vamos a ver como quedó Aquí tenemos el trabajo terminado gente Échense como quedó el retrato de Julián Y ahí vieron el trabajo gente Espero que les haya gustado Julián También espero que te haya gustado a ti mi hermano Muchísimas gracias por mandarme esta foto Y muchísimas gracias a todos ustedes gente por el apoyo Aquí está el dibujo Lo voy a poner por ahí en mi portafolio Con todos mis otros dibujos Lo voy a guardar ahí con muchísimo cariño Ahora si me despido de ustedes mi gente Espero que les haya gustado el video Si es así recuerda regalarme tu like Es totalmente gratis También recuerda si llegaste hasta este punto del video Suscríbete Para que no te pierdas nada nada lo que subo aquí También puedes compartirlo con tus amistades Y lo más importante de todo mi gente Recuerda siempre Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y nos vemos en un próximo video gente Chao chao